Hoy acaban de llegar, acaban de bajar, acá estamos con la Ministra de Salud de la Nación, con Carla Bisotti, recibiendo 1.139.000 vacunas de AstraZeneca. Es importante esto para continuar escalando la campaña de vacunación, que como ustedes saben, como lo hemos repetido muchas veces, es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia como país y que entre todos y todas lo estamos llevando adelante. Se viene escalando con realmente mucha velocidad en todo el territorio nacional, con una distribución que se hace en poco tiempo y eso abastece los centros de vacunación en todo el territorio nacional y de ese modo se puede continuar con esta campaña de vacunación, que es lo que necesitamos para terminar la pesadilla de la pandemia. El día de hoy está llegando este vuelo, está llegando un vuelo de China con vacunas de Sinopharm, el día de mañana llegan otras vacunas de Sinopharm y el día miércoles también, el día viernes también vuelve a llegar otro vuelo con vacunas, así que vamos a tener una semana con muchos arribos de vacunas, eso es muy importante para continuar escalando la campaña de vacunación. Ministro Cafiro, se conoció en las últimas horas que hay gente que está llegando del exterior, de distintos puntos y no está cumpliendo la cuarentena, se habla algo así como de 800.000 personas que llegan al país y salen. ¿Cuál es la advertencia o el mensaje que da el gobierno y puntualmente o el Ministerio de Salud? No, muchas menos, muchas menos, nunca 800.000. Lo que... el turismo es muchísimo menos. Tenemos que refrescar dos cosas, primero, los únicos que pueden estar en condiciones de arribar al país son argentinos o residentes, tienen que venir con un PCR negativo, tienen que luego cuando llegan aquí hacer otro test y desde ahí se hace un seguimiento porque independientemente de que ese test haya dado negativo, tienen que hacer un aislamiento y lo que ha surgido es que necesitamos acentuar los controles, la fiscalización de que se estén cumpliendo esos días de aislamiento y sancionarlos si eso no ocurre. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos llevando adelante con todas las jurisdicciones porque nosotros hacemos un seguimiento de aquellas personas que están arribando al país con cada jurisdicción a la que luego es su destino final. ¿Va a haber sanciones entonces para qué? Sí, sí, va a haber sanciones para los que cuando se haga la recorrida y la fiscalización, si no están en su domicilio cumpliendo el aislamiento, van a tener sanciones. Ministro, estamos en vivo para Radio Nacional, quería preguntarle y llevar tranquilidad respecto de la situación de la vacuna Spundig B y el segundo componente. ¿Qué se le puede decir a la población? Lo primero es que las vacunas no vencen, eso es algo que estamos escuchando muchísimo, se me vence la primera dosis y ninguna dosis de ninguna vacuna, incluyendo las vacunas contra COVID, vence. La primera dosis genera casi el 80% de la inmunidad y la segunda dosis la completa y le da más duración. Y también tenemos memoria inmunológica, la inmunidad celular, que si tenemos contacto con el virus genera una respuesta inmune. Estamos trabajando para que lleguen más dosis del componente dosis, se está trabajando también para que, como decía el jefe de gabinete, no solamente se sigan iniciando esquemas, sino que se completen los esquemas de las vacunas de AstraZeneca, fundamentalmente las vacunas de Sinopharm que llegaron ahora, que llegan esta semana. Estos 2 millones de dosis son todas para primeras dosis porque los esquemas de vacunación de Sinopharm se completaron ya con las entregas anteriores y recibimos ya 400.000 dosis que se están aplicando de componente dosis. Estamos esperando la confirmación de cuántas dosis vamos a recibir de componente uno y dos, además de los 4.3 millones de dosis esta semana de Rusia. Decirles un comentario en relación al ingreso de turistas. Desde que empezó el año hasta ahora tenemos registrados 59.000 personas que ingresaron al país, de las cuales 0,5% dio positivo en los 14 días. Es muy poca la gente que está ingresando al país, son menos de 1.500 personas por día. Entonces tenemos que transmitir, como decía el jefe de gabinete, la real dimensión de lo que eso tiene. Es muy poca gente que tiene que cumplir el aislamiento, las jurisdicciones deben fiscalizar ese cumplimiento y es muy importante entender ese rol individual de hacer esa cuarentena para minimizar las posibilidades, aunque les haya dado el test negativo, esos 7 días y la PCR antes del alta son claves, pero de ninguna manera son 800.000. ¿Qué se quiere decir la nueva cepa? La cepa delta va a seguir surgiendo, va a seguir habiendo identificación de nuevas variantes. Yo les pediría que nos distanciemos un poquito más. Gracias. Ahí va. Va a seguir apareciendo a medida que circule el virus y que haya circulación de personas, nuevas variantes. Es una respuesta natural que tiene el virus, es una respuesta que tiene para poder sobrevivir, necesita infectar al ser humano para replicarse. Lo que vamos viendo es que las nuevas variantes son más transmisibles y se está identificando la letalidad. Lo que tenemos que saber es que cuanto más cumplamos las recomendaciones en relación a la distancia y a los cuidados, menos posible es la transmisión de las nuevas variantes. La variante delta en el Reino Unido tiene un rol que no es solo la variante delta, sino es también el aumento de la circulación de personas que se está dando después de la vacunación masiva en relación también a unas medidas de confinamiento muy importantes en el Reino Unido de Israel. El aumento de la circulación de personas aumenta los casos y la proporción de muertes es lo que se tiene que ver en relación al impacto de la vacunación. Así que tenemos que ir bien de a poquito transmitiendo información, pero también transmitiendo la complejidad que tiene esa información. Ha habido mucho movimiento de gente, al menos en la calle. ¿Ustedes prevenen un rebrote a raíz de esta situación? Digamos que se vio mucha gente en la calle. Se está monitoreando, digamos, semana a semana, día a día. Necesitamos transmitir que cuanto más cuidados haya, menos posibilidad de un rebrote. Si nosotros volvemos a un momento en el cual se disminuyen los cuidados, la posibilidad que aumenten los casos es clara y concreta. Si nosotros logramos avanzar con la vacunación, avanzar con los cuidados, disminuir el número de casos, sabiendo que está viniendo el invierno, seguramente va a ser menos importante el rebrote y podamos sostener este descenso. Ya casi todos los aglomerados urbanos están en descenso. La razón, ese porcentaje, esa razón de casos muestra que están bajando y también está bajando la tensión en el sistema de salud. Tenemos que saber que falta mucho menos, que faltan dos meses de frío, de invierno, de todavía riesgo hasta que avancemos la vacunación. Y bueno, en eso tiene que ser el esfuerzo de todos. Ministra, usted recién decía, los casos pareciera estar mostrando que están en descenso. Ahora, ¿ustedes esperan un mes más o dos meses más, un tiempo más de fallecimientos altos todavía? Nosotros no esperamos. Lo que sucede es que cuando hay un número grande de casos, los fallecimientos suceden tres o cuatro semanas después. Lo que vaya a suceder de vuelta va a depender de las medidas que tomemos, de cómo las cumplan y las verifiquen las jurisdicciones y que la población entienda que nos quedan estos dos meses de esfuerzo. Así que la mortalidad siempre se sostiene alta semanas después, pero es lo que sucede en todo el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.